Sí, bueno, nosotros venimos haciendo un trabajo de acompañamiento desde la coordinación del Consejo General de Educación, el portal Aprender y específicamente el Conectar Igualdad, un poco acompañando estas iniciativas que surgen a partir de la inclusión de las TIC en el sistema educativo, que es lo que estamos promoviendo. Bueno, con el Conectar Igualdad nosotros les estamos dando a los chicos la posibilidad de tener su netbook, que creemos es un enorme derecho, es un plan en ese sentido maravilloso, que los pone en igualdad de condiciones y en igualdad de derechos justamente en lo que hace a la democratización y el acceso al conocimiento, pero también a veces quedan como expuestos a algunas situaciones porque justamente son jóvenes, son chicos y hay algunas cuestiones vinculadas al uso de Internet que no saben manejar. Entonces nos parecía importante, bueno, así como venimos haciendo capacitación con los docentes para que aprendan a utilizar las compus, para que tengan nuevas ideas en lo pedagógico y en las aulas, también acompañar a los jóvenes en este uso para que aprendan a hacer un uso responsable, para que aprendan a cuidarse y sobre todo a cuidar su intimidad en Internet, ¿no? Darles algunas herramientas, esto que nosotros llamamos ciudadanía digital, digamos, para enfrentar este nuevo derecho que también les estamos otorgando, Los chicos como que nacen con esa tecnología, digo, por ahí todo lo que escuchaba, digo, cuántas faltas le haría a los padres, ¿no? Saber de estas cosas. Sí, seguro, nosotros también esto lo venimos trabajando un poco con los docentes y bueno, en algunas escuelas también hemos trabajado con talleres para padres que por ahí también les cuesta un poco acercarse a estas cuestiones. Ahora, los chicos por ahí saben que muchas cosas pasan, pero creen que ellos no les pueden pasar hasta que les pasa, digamos. Entonces, creemos que es información importante, que la tienen que tener, que es un buen momento para reflexionar, inclusive para escucharlos, porque lo que nos ha pasado en muchas escuelas es que a partir que vamos con esta charla empiezan a surgir casos que los chicos empiezan a contar, bueno, a mí me pasó tal cosa, bueno, como ahora pasó una chica que decía, bueno, a mí sí me robaron un perfil en Ask y contestaron cosas en mi nombre. Muchas veces sirve para que la escuela o para que los grupos puedan visualizar situaciones que a lo mejor están naturalizadas o no les están viendo tan bien. Lo que ustedes remarcaban, lo escuché varias veces, es que ya si subís algo a Internet ya no es privado. Claro, sí, que por ahí es algo que nosotros tenemos básicamente muy naturalizado, que creemos que los datos que están ahí siguen siendo nuestros, pero en realidad cuando uno comparte una información en Internet, una foto, un estado en Facebook, lo que sea, eso es público. Yo lo hice público. Es como que yo salga gritando algo a la calle y no quiera que la gente se entere. Entonces, por ahí lo que nosotros trabajamos mucho es que los chicos sean conscientes de esto, de que lo que es su Internet es público, de que uno se construye una reputación y una imagen en Internet con lo que publica, con lo que dice, que después eso hace a su imagen pública, que va a pesar cuando vayan a buscar un trabajo, que también piensen, bueno, en el caso del bullying, que es lo que estábamos hablando ahora, del ciberbullying, de que piensen que lo que digo, que cuando ofendo a alguien por Internet, cuando digo algo de alguien en Internet, lo estoy dañando y le estoy haciendo un daño lo mismo que si le hago un daño físico. Es decir, poder tratar de reflexionar sobre estas cosas que por ahí las sabemos, pero que están como, bueno, guardadas o naturalizadas o no les hacemos mucho caso. Bueno, interesante, la charla sirve para prevenir, para reflexionar y bueno, por ahí acá no es tan común la trata de personas, pero eso de aceptar a cualquiera de amistad en el Facebook tampoco es bueno. No, claro, bueno, por ahí esos son algunos de los tips que ahora lo último les estábamos dando, algunas cuestiones como aprender a configurar la privacidad, porque por ahí, bueno, como decís, no hay trata, pero que te roben una foto y le pongan tu cara a otra foto, le puede pasar a cualquiera, o te roben un dato para usarlo para otra cosa que a lo mejor vos no querés, o que digan que vos dijiste algo que no dijiste, digo, uno cree que no hasta que pasa, como te decía hoy. Entonces, por ahí que tengan en cuenta, sobre todo los chicos, porque como yo les decía al principio, bueno, cuando ellos son chicos y para que aprendan a andar solos en la calle, primero los tenemos que llevar, los tenemos que acompañar y una vez que aprendan el camino, los dejamos ir solos. Y con internet un poco pasa lo mismo, al principio hay que navegar con ellos, hay que acompañar, hay que mostrarles por dónde seguro andar y por dónde no, para que después podamos quedarnos tranquilos de que ellos se saben cuidar solos. Entonces, darle este tipo de herramientas fáciles, como decíamos hoy, de que no acepten a cualquiera, de que configuran las opciones de privacidad en Facebook, en Twitter, que cierren los perfiles de Twitter, bueno, en fin, estas cuestiones que tengan buenas prácticas de uso respecto a las contraseñas, que no pongan siempre las mismas, esos tips que son prácticos, que no hacen a la reflexión, pero que les van a ayudar en lo concreto a cuidarse también. Gracias. Gracias.